Unicax FM En donde estamos tratando de reunir la información de todas las universidades del Estado Y a través de ella transmitirla al público, radio escucha Musicales por supuesto, algunas propuestas nacionales de universidades como la de Colima, la de Guanajuato, Jalapa También teníamos una del Estado de México Y algunas internacionales de Colombia y Chile, Radio France Internacional a la cual estamos adscritas, entre otras Bajo la ceiba Bienvenidos señores, vamos a entrar en 3, 2, 1, Q Muy buenas tardes tengan todas y todos nuestros radio escuchas Mi nombre es Jorge Mandujano y ya estamos bajo la ceiba Saludo en esta tarde canicular a mi compañera en la co-conducción Mercedes España Hola Mercedes, buenas tardes Muy buenas tardes Jorge, es un gusto estar en este programa el día de hoy Y bueno, con muchas cosas que platicar Tenemos una sección que se llama Vistarama Que es todo lo relacionado con el cine, hay cápsulas En este primer programa entrevistamos a Henry Bedwell Que es el director de la película más negro que la noche que está próximo a estrenarse Cuando tú tienes una radio que realmente te está transmitiendo conocimiento Te está transmitiendo música que te puede dar Pues un mayor, vamos a decirlo así, estado de ánimo, de paz y de tranquilidad Porque es una música escogida, cuidadosamente escogida Te va dando una sensación de plenitud, de paz y de tranquilidad 102.5 Frecuencia modulada XHUCAH 2.741 watts Estamos participando por supuesto todos los unicachenses Los universitarios de esta institución Están participando las áreas de música, de artes, de biología, de ingenierías Está por supuesto el SESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica Está participando Ciencias de la Tierra, la Escuela de Nutrición Las sedes regionales, las tres sedes regionales que tiene la universidad Y también están participando administrativos y directivos Estamos dispuestos a la participación siempre y cuando se respete la línea editorial de la radiodifusora Se respete por supuesto el permiso que nos da en este caso el IFETEL Y que se respete evidentemente al público radioescucha Estamos tratando de incorporar a todos los que presenten un buen proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!